Buen día, espero que esté con mucha energía para iniciar nuestro recorrido por los diferentes departamentos. ¿Qué le parece si en esta mañana de viernes, ya un tanto calurosa a esta hora, aprovechamos para dar un recorrido por los diferentes lugares que tiene nuestro país? Y es que podemos observar que continúa el ingreso de humedad en ambos litorales, así que es importante que tomen cuenta que para las próximas horas continúan las lluvias acompañadas de actividad eléctrica mismas, que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche, así que es importante que lleve su paraguas, así como también revisar las condiciones de su vehículo. Pasamos rápidamente a ver las temperaturas altas a nivel nacional y es que se podría pronosticar una jornada de mucho calor a pesar de las lluvias, así que podemos observar que el departamento de Izabal estará registrando máximas de 32 grados centígrados, Zacapa y Chiquimula con 38, la ciudad capital con 28, mientras que el sur de Guatemala con máximas que podrían estar oscilando entre los 36 y los 37 grados, el occidente, Huehuetenango con 30, Quetzaltenango con 25, Alta Verapaz con 27 y el departamento de Petén con una máxima de 37 grados centígrados. Podemos observar que a pesar de las lluvias se estará también haciendo presente el ambiente cálido. Vemos ahora las temperaturas mínimas, las cuales afectan el occidente de Guatemala, Quetzaltenango con una mínima de 10, Huehuetenango con 15, Alta Verapaz con 16 grados, la ciudad capital con 18, El sur de Guatemala con un ambiente cálido en horas de la noche, mínimas de 24 grados centígrados, Jutiapa con 26, Zacapa y Chiquimula, al igual que el departamento de Izabal, con mínimas que podrían estar oscilando entre los 24 y los 25 grados, mientras que para el departamento de Petén la mínima será de 23 grados. Pasamos ahora a la información del sol, vemos que hoy viernes amanecía a las 5 de la mañana con 44 minutos y que anochecerá a las 18 horas con 17, la fase lunar para esta noche es de luna llena. Hasta acá la información del clima, recuerda entonces que para este fin de semana continúan las lluvias y la actividad eléctrica en el territorio nacional, así que por favor a tomar las precauciones. Soy Maciel Carrillo y enseguida continuamos con más información actual aquí en Telediario al amanecer.